Lo vi primero en video, ¿no? Antes de conocerlo en persona y no conocer al escorpión, primero conocí a Alex, pero fue en video, en uno de los videos que te encuentras en YouTube, pues bueno, obviamente primero te encuentras a un luchador y entonces primero no sabes si es un luchador o qué rayos, ¿no? Entonces, bueno, me quedé con la idea, mira, pues será un youtuber, que no creo que sea luchador, pero se pone la máscara, ¿no? Y es la forma de salir. Piensas, seguramente no quiere que lo conozcan, ¿no? Que no sepan quién es, porque luego piensas, la máscara esconde, ¿no? ¿Puedes quitar tu cámara de mi hijo? No, no te pasa nada. Y después, por cuestiones de mi trabajo, pues conocí a Alex, ¿no? Me empezó a entrevistar, hizo algunas entrevistas para Lala. Muy buenas entrevistas, ¿no? Muy interesante, con un enfoque siempre muy pensado y muy dirigido a donde quiere llegar. Entonces, todo esto sucedió antes de relacionarlo con el escorpión. Después lo relacioné, porque no andaba yo buscando al escorpión y lo veía cada fin de semana. La verdad es que lo vi y ya lo conocí y todo. Pero, cuando andábamos en 2015, andábamos haciendo la publicidad para la segunda película de cine del regreso de Dragon Ball, para la resurrección de Freezer, la gente de la 20th Century Fox nos llevaron con Alex, que ya lo conocía perfectamente. Y fue cuando yo asocié, porque sí, vamos con Alex a la lata y como, y una vez con el escorpión. Fue cuando me cayó el 20. Ah, él es el escorpión dorado. No, qué, güey, de aquí la giras. Vende seguros, ¿ok? Eh, pues sí, este... ¿Por qué me trajeron un pinche Godines, güey? Es que, me dijeron que viniera a hacer un casting. Pues sí, güey, pero yo pedí un pinche actor, cabrón. Y dije, vamos con el escorpión dorado, Dragon Ball. Tiene muchos niños. ¿A poco se va a suavizar? El escorpión es el escorpión y ahí les voy, ¿no? ¿Saben qué? Mejor saquen a los niños, porque... Entonces dije, bueno, pues a ver, vamos a ver cómo nos va, ¿no? No, bueno, pues nos agarró como Tsunami. No, creo que fui al que mejor le fue. Pero a Lalo, a Lalo Garza le fue en feria y fue la primera vez que lo tuve ya enfrente al escorpión. Y es una fuerza de la naturaleza, está cabrón. Es de que el pinche Crillin te está rimando el pinche. Pues es que de hecho sí me lo está rimando, señor. Este cabrón está aquí. ¿Cómo se puede hacer así? No, pues es que... Contrólate, estamos trabajando. Exacto, señor. La primera vez es un terror, ¿no? Porque no iba a ser uno mismo, sino que ibas a ir representando a Goku y representando la película y con los de la 20th Century Fox y todo. Y entonces fue padecerlo un poco, ¿no? A pesar de saber... Ahí está Alejandro, ¿no? O sea, Alejandro sabe esto mismo. Él mismo lo va a medir. No, ni madres, ¿no? O sea, ahí te voy, güey. Crillin, aquí te busca Freezer, ve con él. Atiéndelo. No, no. ¿Cómo estás tú, mendigo? Yo buenísimo, ¿y tú cómo estás? No, tan buenísimo que te voy a meter la cola ahora sí. ¡Ay, por el ano! Por el ano. Pero, Hugo, Crill, tú, ¿cómo te llames? Me llamo Freezer, soy tu padre. Perdona. Buena atención. Le estoy haciendo el director. Ya, ya, perdón. Nos jodió de lo lindo, ¿no? Así de... Y ya que lo ves, dices, bueno, ni fue tan doloroso, ¿no? No fue tan terrible como me lo imaginaba. Y después, cuando me trepé con él al volante, ya fue algo que disfruté muchísimo. Lo cambiaron a Goku. ¿Qué te pasa? Te chingaste. Extra, extra. Mario Castañeda grilló a Ricardo Silva. En exclusiva se los digo. Bueno, obviamente, sí, sí. Sí, es una presencia, una forma de ser que es el mexicano. El mexicano, en mucho, así es. Le da valor a cosas que son verdaderamente valiosas. A la persona, a la gente, al trato. No te está mintiendo, no está tomando poses. Es tal cual. Y habla así, tal cual, ¿no? Y cuando se mueve así en todo su mundo, es natural. Quizás el escorpión está un poquito exacerbado, ¿no? Llevado un poco más a una lente de aumento, pero es básicamente esto. Es un mexicano. Y trabajando en los medios y dándole la voz a personajes con este español del doblaje que es siempre light. Nunca con malas palabras, no groserías, ¿no? Ya ves que todo, hey, motherfucker, I'm gonna fuck you. Siempre le ponemos, hey, maldito bastardo, eres un infeliz malnacido, ¿no? No, a no ser que HBO o que el cliente diga, métanle las palabras tal cual. No metemos hijos de puta y pendejo y cabrón. O sea, ¿por qué no? Entonces, de pronto, todo esto light. Y la razón de ir a verlo fue Dragon Ball. Entonces, sí, la idea era, ¿cómo le vamos a hacer? Perdemos al público infantil. En cuanto este diga una, ya lo perdimos, ¿no? No, pues en cuanto abrió la boca la dijo, ¿no? Y entonces dijimos, ya, bueno, ya valió. Y sin embargo, son las entrevistas más vistas, ¿me entiendes? Lograron su cometido perfectamente. Entonces, bueno, te enfrenta a esto que no te extraña, es muy mexicano. Pero quizás el momento es el que uno tratando de cuidar Dragon Ball, tratando de cuidar a Goku. Pues Goku no anda por ahí puteando a la gente, ¿no? Entonces, este, era así como, a ver, ¿cómo le hacemos para decirlo pero sin decirlo? Llega un momento en el que no se puede y tienes que entrar al juego. Porque si no, creo que es hasta negativo o contraproducente querer no entrar al juego. Y la verdad es que a fin de cuentas, cuando te das cuenta y pasa todo, no pasó nada. Es Goku, güey. Páraselos, párale los pelos lo más que se pueda. No, está quebrón, ya no hay, ya no hay. Tienes que enseñarlo, güey. Mi peluche. Ya está listo, güey. Ya tienes el pinche look, güey. ¿Así? Ok. Me juego. Medio así, medio glaseado, güey. Tu pinche peluche me lo estoy echando. Para manejar un personaje como el escorpión dorado tiene que haber una creación de personaje. No lo está aventando a lo loco o más o menos basado en algo. Tiene perfectamente entendido al escorpión dorado. En el sentido de que toda persona o personaje tiene una estructura psicológica. Esto es lo que el personaje haría o no haría. Hay un límite. Es un camino sobre el que corres. Y eso se delimita, se marca cuando tú creas un personaje. Ya sea para doblaje o para televisión o para cine o para teatro. Se crea un personaje y él tiene creado al escorpión dorado y lo conoce al dedillo. Sabe lo que haría y lo que no haría, lo que diría y lo que no diría el escorpión dorado. Entonces, esto es básico para que en todo momento pueda hablar y responder y pensar como el escorpión dorado. No hay duda en ningún momento. Tiene la palabra, la frase exacta en cualquier momento. No importa si está en una entrevista con alguien, famoso o no famoso. Porque si viene en el coche y de pronto alguien le grita desde acá afuera ¡Tienes a tu madre, escorpión! Y voltea y tiene la frase que decirle ¿Qué pasó con cara de mi miembro? ¡Tienes a tu madre! ¿Me entiendes? Sabe exactamente porque no está inventando al personaje. Lo tiene puesto. Lo entiende perfectamente. Entonces, esto es una base importantísima. Número dos. Te comento que yo considero que expresa este mexicano. Que así hablamos. El mexicano nos podemos mentar la madre. Y no nos estamos ofendiendo. Las esposas se asustan de pronto, ¿no? Ay, no le digas así. Yo, de verdad, con mi esposa. A veces estamos con amigos y le digo ¡Sí, no chinga tu madre, güey! Me dicen ¡Ay, no! No es cierto. Bueno, no, ¿cómo no? Sí, que chinga su madre. Chinga tu madre. ¡Ay, no! Mira lo que quiere decir. No estoy diciendo que chinga tu madre. ¿No? ¿Por qué me quieres traducir? Es mi amigo. No le estoy... O sea, le estoy inventando la madre, pero no le estoy inventando la madre. Él sabe, siente lo que le estoy diciendo. Y esto es el escorpión dorado. Es este mexicano. Abierto, grosero, pero siempre respetuoso. En una de las entrevistas, me lo dijo un señor. Venía yo con el escorpión al volante cuando me dijo ¡Miéntale la madre al señor! Porque ya se había inventado la madre con él. Digo ¡No, yo no puedo! ¡No, miéntale la madre! ¡No, no puedo! ¡No lo conozco! ¡Oh, que miéntale! Y yo le dije ¡Señor! Diríjase usted ante la presencia de su señora progenitora e importúnela, ¿no? Me dijo ¡No! ¡Miéntale la madre! Y el amigo que estaba ahí con nosotros me dijo ¡No, señor! Entre mexicanos, cuando no hay intención, no hay ofensa. Eso nos define. Cuando no hay intención, no hay ofensa. El mexicano nos mentamos la madre. El escorpión se mienta la madre con la gente pero no la está ofendiendo. Y la gente no lo está ofendiendo realmente. Estamos jugando como mexicanos. Y eso lo tiene perfectamente entendido. Él marca el tono. Y como este tono no está ofendiendo de aquí para allá, la gente lo siente y de allá para acá tampoco. Estoy con una terapia para Mario Castañeda. Me necesita mentar la madre a alguien. ¡Méntasela! Vaya usted con su jefa y moléstela. Lo que se dice con respeto no es súper sencillo. ¡Exacto! ¡A huevos! ¡Chin su madre! Mira, lo que más me gusta es sorpresivo porque no lo ves siempre pero este romper las clases, este romper lo cuadrado de una entrevista o del trato con la gente, esto de quitar de enfrente el oropel es algo que aparentemente es muy sencillo pero no lo es porque debes tener el cuidado de en qué momento cómo lo rompes con la gente, qué gente te va a responder y jamás te pasas de una raya. Hay siempre un cuidado en lo que estás haciendo. Esta forma de ser del mexicano establece un límite de cualquier modo. Eso es sorprendente de Alejandro porque cuando lo conoces entrevistándote para La Lata y Escombo es uno de los periodistas mexicanos más impresionantes que he conocido. Ha entrevistado al que me digas, ha viajado por todo el mundo. No lo invento yo. Ahí están sus entrevistas, ahí están sus programas. De verdad que eso no se da de gratis. Hay una gran trayectoria, hay un, por supuesto, un estudio, un talento, una vocación que se nota puesta en todo lo que hace y que, por supuesto, apoya y entonces ahora está ahí frente al escorpión. Tecnología de punta. Mira, detrás de la máscara está un tipo súper preparado, muy inteligente, muy mexicano. Se ve que ha conocido todo ese estrato social. Esta persona es una persona, es un periodista muy preparado, con mucha experiencia. No nació ayer, no empezó a trabajar ayer, tiene años de experiencia. Y primero lo hizo serio y pues como marcaban los medios, ¿no? Y después apareció el escorpión. Entonces, lo curioso es que en cuanto se quita la máscara, desaparece el escorpión. En cuanto se la pone, aparece. Pero la esencia de Alejandro es de un tipo, te repito, muy preparado, muy inteligente, muy educado. Habla siempre en medio tono, ¿no? Acercándose a la gente con el respeto, etcétera, de no pasarse nunca de la raya. Propone ideas, explica cosas, siempre con mucho tacto. Entonces, creo que es parte del éxito. Toda la finura para acercarse a quien tenga que acercarse así, siendo honesto y verdadero. Y el escorpión, pues, rompe todo, ¿no? Rompe todas las barreras. Ya nos va a acabar la pila de las cámaras. ¡Tres, dos! ¡Peluche! ¡En el estuche! ¡Putas! ¡Brasa! Si ven al escorpión dorado en la calle, ¡corran! ¡Huyan! El escorpión dorado es ese mexicano auténtico que todos llevamos escondido en el alma. Cuesta, cuesta, pero hazlo. ¿Cómo era la línea, señor? Hola, culeros. Soy Cucú. Hola, culeros. Soy Cucú. ¡Eso, chingada madre! Ya le voy entendiendo al personaje, señor. Ya voy sintiendo el personaje. Parte de lo que nos gusta del escorpión dorado es que dice las cosas que no nos atrevemos a decir. Se atreve a hacer cosas que no nos atrevemos a hacer. Es hasta catártico cuando te portas así. Por otro lado, también representa de pronto y muestra cosas del mexicano que no nos gusta. Está ahí. Me parece que el sleeping tengo que agarrarlo yo porque yo soy la persona que va a pagar el dinero aquí del roomie. ¿Te vas a poner mamón? ¿Qué? A ver, que usted esté ya viejito y grande y que le esté achochando no quiere decir que no le pueda romper su madre. Viejito. Pelos de... ¿Qué? 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 Menche escorpión, eres neta, güey. Eres de adeveras. Eres... Eres esencia de México y del mexicano y eso es valioso. Más allá de lo que parece divertido porque es grosero e irreverente, más allá el mexicano ve una realidad de él mismo allí. Ojalá que así lo entiendan y lo valoren y lo tomen como un ejemplo de lo que puede ser porque el escorpión dorado te puedo decir todos los defectos que tiene, ¿no? Todo lo malo que es para la sociedad y las 20 razones que existen para que desaparezca. Pero junto a todas estas razones también están todas las razones del por qué el escorpión dorado es necesario y la gente lo quiere y la gente lo respeta y la gente se siente a gusto y libre cuando lo tiene allí. No sucede nada con él. La gente está a salvo con el escorpión dorado porque es ellos mismos. Entonces eres neta escorpión y eso es lo más valioso de ti. Yo soy el invitado yo soy el que está pagando el rumi. ¿Cuál invitado? ¿Es el rumi o el invitado? ¿El rumi? Bueno, voy a pagar. Mira, mira, te voy a enseñar el pincel. ¿Qué? Hay puros cartones. Puedes acostarte aquí en el pasillo, puedes acostarte allí junto al descruzado cargado, puedes acostarte allí. Hay puros periódicos. Por eso, para que tengas un lugar calientito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!